Y el episodio de hoy es patrocinado por el causante de ilusiones y sueños rotos, el mundial. Iniciamos. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de su nuevo podcast favorito, el podcast de Alonso López, si ya se la saben. Ya estamos haciendo show en vivo, así con una audiencia. Les ponen un letrallito así que aplaudan, sonríen y ríense o pendeja de media y así lo hacen. Ahorita están entrenando en nada más al aplaudir. Por ejemplo, letrero. ¿Qué onda? ¿Estás con madre? Estamos practicando ya al rato. Hacen más cosas. Ahorita nomás puedo aplaudir. Pero bueno, se preguntarán, ¿qué playera tan chido está usando? Y pues en efecto, en efecto es el episodio versión World Cup, la Copa Mundial. O sea, es el mundial. Entonces vamos a hablar de pendejadas que va a pasar en el mundial hasta el día de hoy. Que de hecho hoy es miércoles 30 de septiembre del 2022. Pues sí, pues ya guau, es el mundial. Y pues sí, ya saben de qué voy a hablar. O sea, lamentablemente México ya quedó descalificado. Ya no va a jugar. Perdimos la guerra. Pero ganamos la batalla. Porque sí, pues o sea, quedaron dos. Algunos se ganaron, pero pues quedaron eliminados como quiera. Porque pinche Argentina ya no quiso meter un gol más. ¿Verdad? Pero bueno, de hecho sí. O sea, mal pedo. Quedaron fuera. Y que de hecho, pues se preguntarán de qué exactamente es lo que se va a quejar. Digo, pues va a hablar del mundial. O sea, se va a quejar como todo mundo lo está haciendo. De que México perdió, como siempre. Y esto y el otro. Y mamá de media. Y para empezar, para empezar. Una cosa, dos cosas las voy a decir más o menos. Yo siempre digo, yo siempre tengo una mentalidad. Yo siempre digo, pinche México se va a chingar con el que va a jugar. Esa es mi mentalidad de todos los mundiales, ¿verdad? Segunda, también lo veo de Estados Unidos. No sé si me ven con la playa de Estados Unidos. No se pongan de mamones. Porque, pues o sea, soy de uno y soy del otro. Ahora sí, viene lo bueno. ¿De qué es lo que quería hablar? Porque de hecho, de hecho ya había grabado un episodio y lo iba a subir. Pero estaba un poquito medio heavy. No heavy, estaba muy serio. De lo usual. Porque ya saben que aquí somos serios y decimos puras cosas serias. Y mamás. Este, lo iba a subir hoy, de hecho. Pero, luego, pues pasó el mundial. O bueno, o sea, el partido de México contra Arabia Saudita. Y desde que empezó, desde que empezó el partido, me puse así y dije, oye, güey. Es el mundial. ¿Por qué no estoy haciendo episodios versión de mundial? Que, pues, o sea, pude haber empezado el de la semana pasada. Que empezaron el 20. Pero, pues, me apendejé. No se me ocurrió. Y no hice nada al respecto. Y, pues, aquí estamos. Y, pues, estaba en el trabajo. Porque, pues, estábamos viendo el partido. No tenemos teles y todo el rollo que estamos viendo. Y me puse a pensar así como que, oye, güey. Sería buena idea ver, no ver, hasta hacer un episodio. Sobre el mundial. O no va a ser sobre el mundial. Pero acerca de lo que ha estado pasando. No tanto los juegos. Y así, o sea, si voy a hablar sobre eso. O si pienso hacer comentarios. Pero en sí, los comentarios que se me ocurrieron. Así que dije, güey. O sea, ya los veo, cabrón. Ya los veo, güey. Ya los veo. Y, pues, hecho y hecho, güey. De hecho y hecho pasó. ¿Verdad? Que es el típico doble moral. Me encanta la doble moral. Que siempre lo he visto. Todos, cualquier copa. Sea la copa que sea. El mundial. La copa de América. Y madre media. Pero no soy muy extenso en todas las copas. Yo nada más veo partidos de fucho. Porque tan chingones. Escojo mi equipo. Porque, pues, me gustó. Y así, ¿verdad? O sea, no me voy a preocupar de que. A qué pinche jugador le gusta el frutzi. O a cuál le gusta el pau-pau. ¿Verdad? O que si uno le gusta el rojo. Y al otro le gusta el fuchsia. O azul. No sé. Color madre media. ¿Verdad? O sea. Me interesa ver los partidos. Y, pues, a ver. Pues, si ganan, ganan. Y así, ¿verdad? Y, bueno. A lo que voy. Es. De que esta semana. Desde el primer partido. Contra Polonia. Que quedaron empatados. Y, oh, a la verga. ¿Empataron contra Polonia? No, pues, sí. No la peló. No, no la peló. Y la chingada. Y, no, pues, sí. La peló. Porque, pues, no metieron gol. México tampoco. Pero, pues. No perdieron. Empataron. Y luego, pues, pasó lo de. Lo de Argentina, ¿no? Que, que pierde. Pierde contra. Este. Arabia Saudita. Y yo no vi el partido. Y yo no vi el partido. Porque no. Pues, estaba dormido, ¿verdad? Fue en un sábado. Domingo. No sé qué pinche. Fue. Yo estaba dormido. No sé si fue la maraguada. O fue el primero. El de las siete de la mañana. Pues, yo ni en cuenta. Y, pues, no. Pues, perdió. Y, a la madre. Pues, dice uno. Pues, a la madre. Perdió a Argentina. Y luego, pues. Perdió con estas güeyes. Y, pues, X, ¿verdad? Y ahí entonces me te dicen. Un amigo del trabajo. De que, no, güey. Pues, este. Es que, pues, fíjate. Que, pues, en sí. Argentina, pues. Tuvo goles. Pero, pues, fueron fuera de lugar. No contaron. Pues, a huevo. Y, pues, los otros güeyes. Si fueron goles. No fueron fuera de lugar. Y, pues. Pues, ganaron. Chingón. Entonces, sí. En México. Empezaron así. Que. Los que le van a México. Y que, como que. Ah, güey. Pues, se metieron a Argentina. Entonces, nosotros también nos vamos a. A meter a Argentina. Porque, pues. Este. Empatamos contra Polonia. La chingada. Ahora. Me toman mal. Como digo. Yo siempre digo. No. Pues, si se los van a meter. Y le dije. Pues, bueno. Argentina. Perdió. O sea. Se apendejó. Estaba jugando mal. No que. Perdieron. Porque los otros eran mejores. O cosas así. Es como que. Pues, bueno. Pues, si fueron dos goles. Si fueron fuera de lugar. Que fue como lo que le pasó. Hoy a México. Lamentablemente. Que hubieran sido cuatro goles. O sea. Cuatro a uno. O no dos a uno. Este. Y así. ¿Verdad? Ah, bueno. Ahí que está. Bueno. Pues, está el partido. Y, pues. Estaba con. Estaba bueno el partido. O sea. Todo el primer tiempo. Putazos. Y madrasos. Y chingadasos. Y lo que tú quieras. ¿Verdad? O sea. Estaban batallando Argentina. No. 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 No entraban ni nada. Y, pues. México también. O sea. Los dos andaban aventándose una jugada mamalona. Y yo dije. Ah, su puta madre. Bueno. Voy a hacer que. Vayan a terminar empatando. Cero a cero. La chingada. Y si los veía muy así. Como que vamos a quedarnos aquí. Como que. Si metemos gol chido. Si no. Pues. Pues vamos a aventarnos así. El. El. Este. El empate. ¿Verdad? Y, pues. Bueno. Lamentablemente. Pues. Metieron gol. El primero que metió Messi. Que hasta el bato. Como que pone cara. Como que. A la madre. Metí gol. Güey. Qué pedo. La cagaron. No defenciaron bien. Y, pues. Les ganaron. En mi opinión. Y luego. Que es ahí. Me voy a quedar un poquito. Que lo he puesto en esa semana. Pues. Desde que. Empezó el mundial. Tik Tok. Si estoy el otro. Y. México haciendo. O sea. Los de que los dios. México haciendo la suya. Su desmadre en otro país. Y. Ya estoy el otro. La chingada. Y. Lo que tú quieras. Haciendo desmadre en todas partes. Y. Y. Lo chingó. Pues el mundial. Güey. Güey. O sea. Que esperaba ese país. Güey. No solo México. O sea. O sea. Bichas madres. Es un mundial cabrón. A juego. ¿Verdad? Yo nunca he ido a uno. Estoy con madre ir. Pero lo que dije. Que me quedé. Así lo cagante. Lo que más me queda. Es esa doble moral. Esa de que. De que. O sea. Si yo lo hago. Está bien. Pero si tú lo haces. Chingas a tu madre. O no faltas el respeto. Que. Pues cuando fue el partido. De. De Argentina. Cuando fue el momento. Del himno nacional. Mexicano. Este. Uno de tantos. ¿Verdad? O sea. Nada más vi. Uno no se sigue más. Pero estoy seguro que hay más. De que. Ah. Que la falta de respeto. De Argentina. Porque es el himno nacional. En México. Y muchos. De Argentina. Que están mentando a la madre. Chiflando. Que. En México. Y madre y media. ¿Verdad? O sea. Tirando de madres. ¿Verdad? Y como que muy ofendido. De que. Ay. Nosotros no hacemos eso. No mames. Porque hasta yo lo hago. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. Pero lo que voy es de que. O sea. Sea en México. Sea en Argentina. Sea en Estados Unidos. Sea en Canadá. Sea. En. El continente americano. En continente europeo. Asiático. Lo que tú quieras. Continente africano. Vale madre. Güey. A como hay gente. A como hay gente. Que tiene coherencia. Y tiene sentido. Y sabe. Que pues. Al. Higno. Y a la bandera. En general. Del país que sea. Se le respeta. Güey. Si quieres que respeten. El tuyo. Tú tienes que respetarle. A ellos. ¿Verdad? Y como hay gente. Que tiene ese sentido común. Hay gente que no. ¿Verdad? Que ese es. Es ese. Pocas personas. De Argentina. Que lo están haciendo. Y ahora. A lo que voy. De que estoy. Absolutamente seguro. Que. Habían jugadores. Habían jugadores. Habían este. Aficionados de México. Que también. Güey. Cuando fue el. El himno de. De. De Argentina. Los bastos. Allí andaban haciendo. Su desmadre. La chingada. Faltándole respeto. ¿Por qué? Porque les vale. Tres cuartos de pito. Güey. Por eso. O sea. Vale madres. Entonces. Es eso de que. Se andaban haciendo. Los ofendidos. Que porque. Ay. Digan. Ah mamen. En serio. Güey. Digo. No le peguen mucho a la mamá. No. No quieran. Como dicen. No hagas videos. A los pendejos. Nada más. Para que te den likes. Digo. O sea. Yo hago videos a los pendejos. Ultimadamente. Si le ponen likes. Puedo a ustedes. No es mío. Yo hago el video. Si a ustedes les gusta. Ahí está. Pero no. No finjas. O no. Lo hagas en un concepto. Así como que. Ay güey. Nosotros no. Y ellos sí. O sea. No. No quieras crear una pendejada. Que sabes que no es verdad. O sea. No mames. Porque estoy seguro. Que cuando fue el himno de ellos. Estabas grabando. Y había chiflidos. Cimentadas de madres. Hacia los argentinos. O sea. No mames. No estoy diciendo. Ay sí. Es que yo le voy a argentino. O sea. Verdadmente no. Debería más. Veo que jugar a argentino. Cuando son los mundiales. Y si es que juega contra México. O Estados Unidos. Verdad. Pero o sea. No mames. No tales. Les sufrieron pendejadas. Y otro video que vi. Ha sido otro TikTok. Y mamá. O sea. Los TikToks. Es lo que. Lo famoso. Que haces videos cortos. De lo que tú quieras. En efecto. El mismo partido. De Argentina. Y México. Este. Pues estaban. Argentinos. Pues celebrando güey. Y el. Ese que tenía en el video. Era de que. Uno tiene que saber perder. Pero también tiene que saber. Este. Cómo ser ganador. Y que no mames. Que traían un desmadre. Los. Los argentinos. Falta de respeto. Porque les estaban ganando. Se les valió madre. Y madre y media. Y que un morrito. Se les contaron. Ahí. Porque estaban ahí festejando. Y básicamente. Pues no estaba siendo un buen perdedor. Ese aficionado. Porque. Si hubiera sido un buen perdedor. No hubieras. Grabado un video. Y te estuvieras quejando. De que. Aficionado. Del equipo contrario. Estaba festejando. Porque si hubiera sido al revés. Si tú eras. Si México hubiera sido el que hubiera estado ganando. Tú hubieras estado en el desmadre. Y chingue su madre. Y ir a pinche argentina. O sea. Vamos a la doble moral. Cabrones. No mames. Por favor. Tengan conciencia. No le quieran pegar a la mamada. Y no quieran que la gente haga lo mismo que. Según ustedes van a hacer. Porque saben que no lo van a hacer. No mames. O sea. No mames. Por favor. Y qué güey. El equipo. Estaba ganando. Y los vatos. Estaban festejando. Pues dejen lo que festeje. No hay pedo. Tú eres lo mismo. Estoy seguro que en el partido de hoy. De México. Contra Arabia Saudita. Habían güeyes. Que la chingada. Mentando madres. Porque México estaba ganando. Y qué. Eso no lo grabas. Poniendo de que. Oye. No sean irrespetuosos. Este. Hay que saber cuándo ganamos. Y hay que portar. No güey. No mames. Es un pinche deporte. Y vas a echarle chingo de pasión. Y chingo de porras. A tu equipo güey. O sea. No. No le pegues a la mamada. Y no quieras que. Porque como. Tu equipo está perdiendo. Ay güey. Pues es que se me hace. Una falta de respeto. Que ellos traigan un desverga. Y estén festejando. Y yo no. No mames. O sea. No. Yo ahí en ese punto. Es de que. Pues si honestamente. Pues mal pedo güey. Este. Pues chinga de pinche equipo güey. Perdió. No hay pedo. Vamos a otra partida. Va a haber otro partido. A lo mejor ese sí chingamos. A lo mejor ese sí ganamos. Pero en mi opinión. O sea. En mi opinión. Muy tu pedo. Si no te gusta mi opinión. Como digo. Es mi opinión. Si. Si estoy en el mundial. Y estoy viendo el partido de mi equipo. Al que yo le voy. Y están perdiendo. Pues si. A huevo. Me voy a agüitar. Me voy a sentir mal. Así como que chinga. Estos bastos. O sea. Están perdiendo. Vine el pinche mundial. O sea. Yo nunca he ido en un mundial. Ahora el siguiente mundial. El 20 y 26 en cuatro años. Va a ser aquí en. En Norteamérica. Voy a ir. Quién sabe güey. No mames. O sea. No tengo. A lo mejor. Y ni siquiera voy a estar ahí. Como dicen los gringos. El. ¿Verdad? Que estás allá afuera. Si se dice. ¿Qué estás allá afuera? Y. Haciendo desmadre en el estacionamiento. Y viendo el partido. En una pinche tele. Porque pues. Además. Nada más. Lo hacen los gringos. Viendo el. Fútbol. Americano. ¿Verdad? Pero. A lo que voy. De que si yo estuviera en esa posición. Ahora. Ya que si tú vas a todos los potos mundiales. Porque. Pues le pegas a la mamada. Y eres bien fresón. Pues chingón. Por ti güey. Y. Digo. Si. Como que ir al mundial. Es como ir al. Comprar. Tenis. Que no son caros. Para ti. Pues chingón. 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 Pero para mí no lo es. Entonces. Mi mentalidad. Pues es diferente. Pues sí güey. Ni modo. Si gana mi equipo. Está yendo con madre mi equipo. Voy a andar echando desmadre. Lo que tú quieras. Si pierdan. Pues ni modo. Pero la experiencia güey. Especialmente como ibas. Otro pinche país güey. Un país que absolutamente nada que ver. Ni siquiera hablan. Bueno. Mejor hablan en inglés. Es verdad. O sea. No hablan español. O. No. No tienen. Tienen. No tienen McDonald's. O sea. No tienen tacos güey. O creo que sí tienen tacos. Pero. No son tacos. Verdad. O sea. Cositas así como que güey. Te vas a enfocar en. Hacerte la pinche sentida güey. Y andar llorando. Por pendejada y media. Cuando. Debes. Ver de qué güey. Pues está. Está con madre güey. Pues ni pedo güey. Están celebrando güey. Pinchingue su madre güey. Ni pedo. Mamalón. Vino hasta acá. Lo di perder. Pero sabes que lo di perder y me la pasé a toda madre. Y me la voy a seguir pasando hasta que me vaya. O sea. No. No quieras que. Otro. Todos los demás. Se pongan en tu plan de que. Ay no. Pobrecito güey. O sea. Es que. Les ganaron y pues. No. No hay que festejar. Nada. Mamen. Fue como cuando el mundial de las mujeres. Hace dos años. Que estaban jugando contra China. No me acuerdo contra quién fue. Que le dieron una pinche bolisa de 7-0. Pero si bien cabronamente. Y luego todos empezaron a quejarse. Que que falta de respeto. Que porque le dieron. Y cuando digo a todos. Me refiero a todos los monos aquí en Estados Unidos. No mamen. Es un pinche deporte güey. A huevo que quieres meter. Los más puntos que puedas. Pero esa mamá. Que que falta de respeto. La goliza. O sea. Porque les metieron tantos goles. Y que no sé qué. Y esto y el otro. Y por qué hacen. Pues. Pues no mames güey. O sea. Es. Tu pinche deporte. Tienes que meter goles. Tienes que hacer puntos. Y vas a festejar. Festejas. Esos pinches goles. ¿Por qué? Porque metiste gol. Porque tu equipo va ganando. O sea. No. Qué mamadas son esas. Eso ya de hacerte. De sentirte por cualquier pendejada. Que no te gustas. Allá es mucha mamada. Honestamente. O sea. La verdad. Entonces por eso. No me cago. De que. Pues si pierde Estados Unidos. O que pierde México. Y lo chinga. No me voy a cagar. Le voy a decir al güey. Que le va al otro equipo. Chingas a tu madre. Pendejo. Bueno. O sea. Le digo. Jugando. Bueno. Pues no. Le voy a decir. Que chingas a tu madre. No festejes. No. 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 O sea. No. Aficionado. Siga un aficionado. Y no te pongas. De mamón. Porque tu equipo perdió. Y todos los demás. Están festejando. Ok. Eso era lo que me iba a quejar. Exactamente. Claro. Que absolutamente. Simón. Me iba a quejar de eso. Porque pues. Es que ya lo veía. Como les dije. Y dije. Nada. Si pierde México. Si gana México. Todos van a decir. Y ya sabía. Yo sabía. Que México iba a ganar. Porque siempre. Les tuve. Y esto. Y el otro. Y México. Para siempre. Yo lo sabía. Puro pinche pedo. Bueno. Desde un principio. Sabías que iban a perder. Porque era tu pinche mentalidad. Porque siempre lo ha sido. Porque siempre. Todos los pinches mundiales. Es el mismo meme. Bueno. Ya ahora son memes. Pero es el mismo pinche comentario. La misma pinche frasecita mamona de. México jugó como nunca. Pero perdió. Como siempre. Es como que. Todos se la están pelando. Que ya es el mundial. Para aplicar esa pinche frase. No mames wey. O sea. Neta wey. Neta. ¿Por qué no. Quieres tener la mentalidad. De decir. A su pinche madre. México. Ya por fin. Me cayó la boca wey. O sea. A ver. Eso no lo vas a decir. ¿Verdad? Porque yo. Y yo andaba. Y dije. No mames wey. No mames. Con madre wey. Pues chingando. Pinche Argentina. No quiso meter tres goles. Pero lamentablemente. Hasta aquí quedamos. Si es como siempre. Pues ni modo. Va a haber otro mundial. Yo digo. Yo si digo. Yo si digo. Que este cabrón. El director técnico. Este. El Gerardo. No me sé el nombre. Se llama. Martino. Gerardo Martino. No me acordaré el nombre. La pedo o no. Porque ni pedo. Lo había escuchado. Más que con este wey. Punto. Mi opinión. Yo opino que. Desde el primer partido. Hubiera metido. Esta alineación. Que usó. En el último partido. Porque siento que estuvo mejor. Si lo estaba haciendo. Para que los jugadores. Que iban a jugar. Por ultima. En el mundial. Jugaran. Se me hace una pendejada. Los hubieras jugado. 10 minutos. 5 minutos. Que iban. Que tocaron el pasto. Chinga su madre. Que es más importante wey. Meter una goliza. Meter goles. Lo que todos disfruten. Su último mundial. Aunque pesten. O sea. No que pesten. Pero pues dices tú. Tienes jugadores más jóvenes. Tienen más potencial. Tienen este. Tienen el otro. Porque no los juegas. Verdad. Y ahora. Pues que bueno. Supongo. Que de hecho. Desde que cuando fue el partido. Del ejer. Que el wey dijo. Que él. Si ganaran. Este. O no ganaran. Este. De Arabia Saudita. El que perdimos. El que ya quedamos eliminados. Que él como quiera. Si va a retirar. Que él ya no iba a ser. Director técnico. Según. No sé. Si lo estaban diciendo de mamones. Porque todos los empezó a cagar. De que na mames. Que porque este. Porque el otro. Lo que tú quieras. Pero pues ya dijo. Y se supone que ya confirmó. Hijo no. Pues ya. Chingue su madre. Ya. Ya me retiro. Ya no voy a ser director técnico. Ni nada. Pues chingón. Pero mi opinión. Mi humilde opinión. La mía. Si a ti te gusta. Chingón. Si piensas igual que yo. Mamalón. Si no. Pues dale madres. No me importa. Pero es mi opinión. No se lo voy a decir. Por eso tengo el pinche podcast. Mi opinión es de que México. Debería serle como otros países. O como otros. Este. Equipos de otros países. Que. Deberían de tener directores técnicos. Más jóvenes. Digo. Usualmente los directores técnicos. De los otros países. Son más jóvenes. No sé. Unos 40. Más o menos. No 60. 70. Arrucones. Vanse vironguera. De señor. Digo. Pues está bien. Pero. Digo. Luego acá. Tienes a otros. Acá mamados. Acá. De la chingada. Que se visten bien. Y todo el pedo. Fresones. Mi opinión. A lo que voy. Y no es tanto que. Se look. Sino. Pues no sé. Algo más joven. Para. Diferentes ideas. Algo más acá. Más. Moderno. Más. Diferente. A lo que usualmente es. ¿Verdad? O sea. Cambia el tiempo. Hay que cambiar más. Acá. Hay que evolucionar. ¿Verdad? Esa es mi opinión. Acerca el. El director. Técnico. O sea. Que sea. Alguien más joven. Pues dices tú. Es que este tiene más experiencia. ¿Qué sirve? Que tiene experiencia. Se apesta güey. No mames. O sea. En serio güey. Y nada. Es que. Jugar en la América. Y luego güey. Tú estás diciendo. Jugar en la América. No mames. O sea. Cositas así. Como que. Digo. Porque sí. O sea. Ve la diferencia. Honestamente. Con otros directores técnicos más jóvenes. Y este y el otro. Como que se avientan mejores jugadas. Saben manejar mejor el equipo. ¿Verdad? Pero. Es una humilde opinión. Yo sé que. Más probable es que muchos piensan lo mismo. Muchos. No piensan. En lo absoluto. Y otros. Tienen una opinión absolutamente diferente. Porque como digo. Más probable. Es que yo solamente sé. Que el balón se apate así. Y así. Y así. Yo no soy una persona que dice. Es que este director técnico. Estuvo tantos años haciendo estas. Estuvo tantos años haciendo el otro. Y esto y el otro. Y que tiene que ser. Porque a mí me vale tres cuartos de pito. El color favorito. Del. Director. Del jugador. O qué pedo. Yo nomás quiero ver. Que jueguen mamalón. Metan goles. Y que sea un juego interesante. Aunque llegue a perder. Sea. El equipo que sea. Le vaya o no le vaya. Sea equipo nacional. O no sea equipo nacional. Yo quiero ver un pinche partido. Mamalón. Y ya. Punto. Y claro. Chingón si ganan. Ok. Pero ya. Todo lo que me quiere quejar. El día de hoy. Este. Coman sus frutas. Y sus verduras. Como siempre. Veremos. Qué es lo que pasa. A ver. Quién gana. Yo digo que. Pues es España. Y Japón. Lo que sigue. Le voy más a Japón. Pero se me hace que. España se los va a meter. Pero quién sabe. A lo mejor. Y termina ganando Japón. A lo mejor. Y Japón. Gana el mundial. Bueno. No se sabe güey. Solamente hay que ver. Echarle porras. Y pues a ver qué pedo. ¿Verdad? Pero bueno. Por hoy es todo. Espero que sigan disfrutando el mundial. Si van a echar porras. Echen porras mamalón. Si sus equipos pierden. Recuerden. No sean mamones. Y no saben los sentidos. Sigan. Echando porras. Sigan agarrando la peda. Pero. Chido. No se pongan mal a copas. Nada por el estilo. Recuerden. Manténganse hidratados. Porque con estos calorones. Nada más no. Y ya no. Bueno. Ya saben. Pueden escuchar. En. Spara 5. Apple Podcast. Se me olvida que tengo Apple Podcast. Ahí también me pueden escuchar. Y. Claro. En YouTube. Todo es igual. El podcast de Alonso López. Ya saben. Pueden encontrar en redes sociales. Si gustan. Ahí estoy. Subo fotos una vez al mes. Porque soy absolutamente malo para las selfies. No me gusta tomar selfies. No sé absolutamente. Nada. Bueno para eso. Como que eso es que. Toma una. Toma una foto que no me dé cuenta. Levantándole a papá. ¿Verdad? Pero bueno. Ya saben. Chido. Manténganse hidratados. Si tomen. No manejen. Si son menores de edad. No tomen. Porque lo deben de tomar. Por favor. Sean coherentes. Tengan conciencia cabrones. Saludito. Nos vemos a la próxima. Saludito. Saludito. Saludito.